... absolutamente demostrado que perfectamente se puede coordinar las acciones sanitarias que se pueden realizar en las empresas, en los servicios de prevención, con atención primaria, con la salud pública, etc. Y una demostración clarísima, bueno, pues unas demostraciones clarísimas nos acaba de dar concha en este momento. Yo también quería, ya os he comentado al principio en la presentación, hacer presente en este foro de profesionales el proyecto que Innovasque en estos mismos momentos está intentando poner en práctica, poniendo en práctica. Que allá nos dirá qué nivel está. Lola Elejalde viene en representación de Innovasque y nos va a hablar de Gossasun, el movimiento por unos hábitos de vida más saludables. Cuando quieras, Lola. Ahora, ¿no? Sí. Bueno, antes de empezar a hablar de Gossasun sí que me gustaría, lo primero, daros los buenos días y a Osalan las gracias por invitarnos a participar. Y daros unas breves pinceladas de lo que es Innovasque porque no sé hasta qué punto estáis familiarizados con ello, ¿no? Bueno, seguro que Osalan os suena, os suena salud pública y os suenan las cosas que han podido decir las empresas, pero no sé si Innovasque sabéis todos lo que es y no sé si sabéis qué hace Innovasque en temas de salud. Entonces, van a ser dos breves pinceladas. Innovasque es la agencia de innovación del País Vasco, es una asociación privada sin ánimo de lucro. Que se creó en 2007 con una visión ambiciosa, ¿no? Era de hacer de Euskadi el referente de innovación en 2030. Somos una asociación, os he comentado, y tenemos alrededor de mil socios de los cuales la gran mayoría son empresas. De todos los ámbitos hay industriales, hay servicios, hay centros de conocimiento, agencias científico-tecnológicos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues entre otras cosas, elaboramos e implantamos o ayudamos a implantar propuestas de actuación que nos ayuden a abordar retos socioeconómicos globales que nos afectan en Euskadi. Y esas actuaciones o esas propuestas que llevamos a cabo tienen unas características muy concretas. Están hechas en base a la colaboración público-privada, con participación de las personas, de la cuádruple hélice, como se dice ahora. Y busca el equilibrio entre generar conocimiento, provocar participación y llevar a cabo acción, ¿de acuerdo? Es nuestro papel ahí, probablemente no seamos expertos en todos los temas, yo lo adelanto por si acaso en este foro. Tenemos un papel más relacional, de poner en contacto agentes de nuestra red y de fuera de ella, porque tenemos alianzas internacionales. Tenemos un capital innovador dentro de la agencia y con nuestros socios, lógicamente. Y tenemos un capital emocional, puesto que confiamos en que los proyectos que estamos haciendo son proyectos de país. Entonces, en base a todo esto, decimos, ¿y por qué Innovasque está trabajando en el campo de la salud? Hemos dicho que lo que pretendemos es actuar para abordar retos socioeconómicos globales. Y en este momento la salud creemos que es un reto fundamental de la sociedad. Las tendencias y determinados hechos, tanto demográficos como sociales o como tecnológicos, están afectando a la salud. Tenemos el reto del envejecimiento, que tanto desde el punto de vista de personas trabajadoras como de enfermedades crónicas va a afectar a la salud. Los cambios en los estilos de vida, que hemos visto que afectan sobremanera a la salud. Y por otra parte, tendencias tecnológicas que están afectando positivamente y que están afectando en un cambio de modelo. De ahí se deriva que hay una serie de amenazas y de oportunidades que deberíamos abordar. Amenazas y oportunidades, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Y estas amenazas y estas oportunidades son las que han hecho a la Unión Europea decir que la salud se ha convertido en una pieza clave para la competitividad y la sostenibilidad de las regiones y de los países. Que lo comentaba Concha hace un momento. Y no solo porque la salud sea un objetivo deseable en sí mismo, sino porque es un determinante para el crecimiento económico y para la competitividad. Entonces, está claro que es un reto y está claro, o a nosotros como Innovasque nos pareció claro, que teníamos que lanzar una dinámica de trabajo que hemos llamado Sociedad Episaludable o Episalud, cuyo objetivo general es hacer de la salud una fuente de competitividad para Euskadi. Y no se lo había dicho a Concha antes para que lo dijera y lo adelantara, pero ha parecido. Entonces, esto para nosotros se traduce en dos tipos de objetivos, en dos tipos de metas. Unas económicas, queremos que a través de la salud se genere empleo, se incrementen productividades, se incremente el PIB y se reduzcan o se mantengan los costes sanitarios y sociosanitarios. Y por otra parte, tenemos unas metas sociales, que por supuesto es mejorar la salud de las personas y de la sociedad, vivir más y mejor. Queremos empoderar, es una palabra que suena un poco rimbombante, pero queremos dar ese poder a las personas y a la sociedad sobre el tema de la salud y sobre productos y servicios que se puedan derivar de ella. Y queremos generar o ayudar a generar entornos de trabajo saludables. Y para eso lo que proponemos es actuar, y veis ahí, en, desde y para todos los sectores económicos. El sector primario, industria, servicios y cuarto sector, lógicamente. Y pensando en todas las personas, independientemente de su edad y independientemente de sus condiciones sociales. Y en este foro, en el que me imagino que la mayoría, pues sois médicos, personal sanitario y demás, diréis, bueno, ¿y qué tiene de innovador trabajar en salud? Si nosotros lo llevamos haciendo años, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, una de las cosas innovadoras en las que estamos aportando es que queremos o que estamos actuando y queremos movilizar lo que llamamos un sistema de salud extendido. Se ha hablado ya aquí, los anteriores ponentes, de que hace falta que las personas tomen una responsabilidad, de que las empresas tomen una responsabilidad, los entornos escolares y demás. Y lo que nosotros queremos es sensibilizar y promover actuaciones en esos entornos. De forma que no estemos dejando todo el peso de la salud en manos exclusivamente del sistema sanitario tradicional, de los profesionales sanitarios, sino que lo llevemos ese peso de forma conjunta entre todos los agentes que hasta ahora han podido estar fuera de ese sistema de salud tradicional. Y en eso estamos trabajando, porque si no, claramente, va a ser muy difícil conseguir ese cambio de paradigma que se supone que tenemos que conseguir en la salud. Y por otra parte, porque lo que pretendemos de forma coordinada con el sistema sanitario tradicional, con la administración de salud, es activar actuaciones en paralelo y coordinadas en distintos ámbitos que pueden estar interrelacionados. Estos tres ámbitos que estamos abordando actualmente es uno llamado el poder de las personas en la salud, y no solo en su salud, y ahí entra ese aspecto de solidaridad que comentaba Concha, en la salud propia y en la salud del entorno. Un ámbito de trabajo que hemos llamado alimentación para una sociedad sana y un país sano que está relacionado más con la industria agroalimentaria y cómo la salud puede y debe ser una ventaja competitiva para ese sector. Y un tercer tema, que es el de las tecnologías sanitarias, que estaría mucho más relacionado con la parte industrial y de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto que creo que estamos aportando innovador al enfoque de la salud es la actuación en áreas muy distintas entre sí, pero que son palancas todas de un mismo objetivo, que es la mejora de la salud. Hoy solo nos vamos a centrar en el área del poder de las personas en la salud, y concretamente en la parte del trabajo que estamos haciendo en los hábitos de vida saludable. Hay otras iniciativas que yo os invito a conocer en la página web de Innovasque, pero hoy exclusivamente nos vamos a centrar en GOSASUN. Bueno, ¿y qué es GOSASUN? Pues GOSASUN es un movimiento socioeconómico lanzado en 2011, impulsado por Innovasque, que lo que pretende es promover hábitos de vida saludable en alimentación, en actividad física y en salud emocional. Es verdad que hay otros, se han comentado, pero pensamos que el equilibrio entre estos tres hábitos, el equilibrio que en cada caso, en cada persona va a ser diferente, que el equilibrio en estos tres hábitos va a tener un impacto muy considerable en lo que es la salud de las personas. Y pensamos que sensibilizando en estos aspectos estamos además generando una demanda de productos y servicios relacionados con la salud que deberían o que podrían estar desarrollándose en nuestro entorno. Entonces es objetivo social y objetivo económico. Cuando pensamos en lanzar este movimiento, decíamos, bueno, si queremos realmente conseguir un cambio en los hábitos de vida de las personas, pues porque nos lo están recomendando en el centro de salud o demás, este cambio no ocurre así. O sea, no dices, quiero cambiar y demás. Decíamos, es fundamental una decisión personal y es fundamental esa ayuda de los entornos. Hoy estamos tratando concretamente el entorno laboral, pero estamos pensando, y ha salido antes, en la familia, en la comunidad o en las asociaciones, en el municipio, en el entorno sanitario, lógicamente, en el entorno educativo. Todas esas prácticas interrelacionadas nos estarán ayudando, y se ha comentado anteriormente, a mejorar o a mantener un cambio de hábitos, porque hay veces que es fácil cambiar en un momento, pero la sostenibilidad de ese cambio de hábitos es complicado. Y esto nos llevó a plantearnos objetivos relacionados tanto con las actuaciones, con las personas, como con los entornos. Y con las personas lo que pretendemos es una sensibilización de ese poder que tienen en su salud, de ese 40% del impacto que tienen los hábitos de vida en la salud propia, intentando dotarlas además de herramientas que pueda haber para ayudarles a diagnosticar sus hábitos y demás. Y en cuanto a los entornos, a sensibilizarles sobre el poder que tienen también sobre la salud de sus trabajadores, a compartir unas prácticas y a generar proyectos de promoción de la salud o de gestión de la salud. Concretamente lo que estamos haciendo, y aquí simplemente se están proyectando las actuaciones que se están llevando a cabo desde Innovasque, porque actuaciones en Gosasun son todas las de los agentes adheridos, estas son solo las que se están llevando desde Innovasque, estamos trabajando como en, os decía, con las personas y con los entornos y como en tres ámbitos. Por una parte, la propia dinamización del movimiento lo impulsa Innovasque, de momento lo dinamiza Innovasque, y el objetivo es que esto dentro de X tiempo Innovasque sea un agente más, trabajando en promoción de la salud pero sea algo vivo y que tenga autogestión. Trabajamos en proyectos de investigación junto con otros y en proyectos de extensión de prácticas de promoción de la salud. En la dinamización hemos trabajado conjuntamente con Crónico en Sarea, que es la comunidad de pacientes crónicos de Euskadi, para sensibilizar y para actuaciones que hemos llamado Aprende a Cuidarte en Crónico en Sarea. Hemos tenido foros, entrevistas y recomendaciones en general de vida saludable. Y en cuanto a los entornos, lo que estamos intentando hacer es levantar un mapa de activos de promoción, de prácticas de promoción de la salud en estos tres hábitos dentro de Euskadi. A los agentes que están llevando a cabo esas prácticas se les ofrece adherirse al movimiento, que no significa nada más que que estás haciendo algo de promoción de la salud o que quieres hacerlo, y que si estás haciendo algo estés dispuesto a mostrarlo, porque antes comentábamos, hay veces que parece que nos da apuro mostrar lo que estamos haciendo. Se trata de que todos conozcamos lo que se está haciendo para después poder, con la ayuda de esos agentes en determinados momentos, extender las prácticas. Entonces, estamos organizando periódicamente talleres de encuentro de agentes en los que se comparten determinadas prácticas, y hay ya contactos entre diferentes agentes para extender algunas de ellas. Y estamos lanzando, que veremos un poco más adelante, lo que hemos llamado el sello Gossasun. En cuanto a los proyectos de investigación, queremos y se han mostrado ya ejemplos de evaluación de las prácticas de promoción, es verdad que no todas las prácticas que nos están llegando están evaluadas y lo que queremos es meter esa cultura de evaluación en todas las prácticas, pero es verdad que también tenemos que innovar en cómo medir los resultados. Antes comentábamos, los resultados normalmente se van a conseguir a largo plazo, y hay algunos resultados que se pueden medir en analíticas, por decir algo, pero hay otros resultados mucho más soft, digamos, mucho más relacionados con actitudes o con determinados intangibles que no se pueden medir con los indicadores que estamos manejando o que podemos estar manejando actualmente. Y si en una empresa se implantan prácticas de promoción de la salud, probablemente no solo estés actuando sobre los que vayan a tener menos diabetes o lo que sea, sino que puede que también estés actuando en el clima laboral, que eso a la larga tiene también una implicación. Y eso no es fácil de medir y no se mide con analíticas clínicas. Entonces, ahí queremos lanzar un proyecto de innovación en evaluación de prácticas de promoción. Y por otra parte, la Universidad Autónoma de Madrid está realizando, en base a una muestra de datos de 12.000 personas, una investigación sobre si esto que estamos diciendo desde Innovasque, que ya he dicho que no somos expertos, de que el impacto de la alimentación más la actividad física más la salud emocional es mayor que cada uno por independiente, pues quiere demostrar que realmente eso es verdad. Bueno, o no, no lo sé. Supongo que saldrá que sí. Y por otra parte, estamos participando en algunos proyectos de extensión de prácticas. Sabemos que hay otros proyectos que están en marcha por parte de agentes, pero bueno, estupendo que sigan. Aquí yo solo hablo de aquellos en los que estamos nosotros. Participaremos en la extensión del Observatorio de Nutrición y Obesidad, que se ha hecho en Gasteiz, y la intención es irlo extendiendo a distintos ayuntamientos de Euskadi. Quedamos con la Unidad de Investigación de Atención Primaria en ayudar a extender el programa de Prescribe Vida Saludable aprovechando agentes que puedan estar ya adheridos al movimiento de cara a ir seleccionando otros centros de salud, otros entornos. Y estamos poniendo en contacto a la Fundación Eroski, que tiene un programa de alimentación saludable y actividad física con Cristau Escola para ver si pueden extender el programa que han ido desarrollando en otras comunidades. Y finalmente, el proyecto de entornos de trabajo saludables que surge de una visita que hicimos a Karolinska Health Management, en la que además coincidimos con una persona que debe ser un experto, nosotros no lo sabíamos, de Eddington, de una universidad americana, con mucha experiencia en este tema, y que nos abrió la mente, ya no solo en promoción de la salud, sino en la gestión de la salud como un todo dentro de las organizaciones. Y me imagino que después la persona de AENOR hará hincapié en ese tema. Os he comentado, os he hablado de agentes adheridos, en este momento, bueno, os he dicho adherirse, pues es que tengas esa intención de hacer cosas, de compartirlas y de ayudarlas, y de ayudar a otros. Hay entre 50 y 60 agentes, estamos actualizando ahora la base, porque acabamos de lanzar la web, y ahora estamos intentando que esos agentes vayan metiendo la información. Lo que pretendemos con la web es, primero, que haya un escaparate de lo que se está haciendo, que se pueda ver físicamente ese mapa, veis ahí una parte del mapa, donde están todas las actividades de promoción que vamos identificando, y que, por favor, si conocéis prácticas de promoción, estoy encantada de que nos las hagáis llegar. Y queremos que, además, sirva como foro de encuentro. Ahora os he comentado, tenemos talleres de encuentro entre agentes, pero eso, pues tiene una limitación. Y creemos que la página web va a ayudar a que cualquiera de vosotros que quiera ver qué se puede estar haciendo en otras empresas, lo sepa y pueda contactar, porque hay personas de contacto con las responsables, en las otras empresas. Y, finalmente, el sello Gossasun, que lo hemos mencionado anteriormente, lo que queremos es reconocer las prácticas de promoción. Cuando empezamos a investigar, a ver qué había, fueron saliendo, y hay muchísimas cosas, muchas veces aisladas, que yo creo que ahí está nuestro gran reto, en unirlas y en hacer que realmente tengan esas sinergias y ese mayor poder. Entonces, hemos pensado lanzar, y hemos lanzado ahí unos pilotos de sello Gossasun, como con tres niveles, en función de la evolución de cómo se está gestionando la salud. El sello se da a determinadas actividades, no a la gente en sí, y queremos que sea una marca reconocida a nivel de Euskadi. Queremos generar una red o una comunidad de agentes que trabajan por la promoción de la salud. Queremos que sea una comunidad de aprendizaje y de acción, de extensión de prácticas que estén dando resultado. Y aspiramos a situar la salud en la agenda de los órganos de dirección de las organizaciones. Tanto porque creemos que mejora la productividad de las organizaciones, como que puede ser una ventaja competitiva en determinados sectores, y un punto fundamental en la política de RSE, de responsabilidad social de las organizaciones. Y sin más, yo lanzando ese reto, os dejo aquí, creo que se repartirán las presentaciones, me imagino, ¿no? Os dejo, si queréis saber... ¿Eh? Por eso. Si queréis saber un poco más de lo que hemos hecho en gestión de la salud en las organizaciones o en Gossasun, tenéis aquí los enlaces y nada. Muchísimas gracias. Gracias.